Muy buenos días, ¿qué pasaba en San Martín de Exmenucan y su región un 14 de junio en distintos años de su historia? En un día como hoy de 1821 en el contexto del fin de la guerra de independencia, se le ordenó al marqués de Vivanco, jefe realista, situarse en San Martín de Exmenucan y pasar por las armas a los oficiales y tropa que se mostrasen en infidencia, pero este se negó alegando las funestas consecuencias de ese cumplimiento. Se retiró del pueblo el día 20 de junio. En 1928 el Ayuntamiento de Exmenucan firmó contratos con la planta de luz y fuerza de la fábrica El Pilar, con la planta de luz y fuerza de la fábrica San Martín y con el depósito de luz y fuerza de la compañía agrícola industrial de la hacienda de Chautla para el suministro de luz y alumbrado de la ciudad cabecera y oficinas públicas. En 1951 el Ayuntamiento de Exmenucan se presidió por Heriberto Genis, acordó en sesión de Cabildo la compra de dos hectáreas de terreno para instalar el nuevo panteón municipal en el noroeste de la ciudad, contando con el apoyo del señor Dolores Hernández, dueño del predio, y de José Ramírez, donador de los cuatro mil pesos que costaría la compra. En 1966 el comité organizador de los Juegos Preolímpicos convocaron al primer campeonato municipal de básquetbol infantil y juvenil a jugarse en la cancha del centro escolar Benito Juárez de la Ciudad de San Martín, Texmenucan de la Bastira. Y en un día como hoy de 1968, el gobernador del estado, Arón Merino Fernández, facultó a Ismael Rondero López, presidente de Texmenucan, para dar cumplimiento al decreto que incorporó a la ciudad de San Martín, a la colonia El Chamizal y el fraccionamiento del tabaco ubicados en predios de la ex hacienda de San Cristóbal Polazla para que fueran administrados y asistidos. Esto pasaba en San Martín, Texmenucan y su región, un 14 de junio, en distintos años de su historia.